Hoy nos sumergimos en la profundidad del Adviento, un tiempo de expectación, anhelo y renovación de esperanzas. Estamos aquí para explorar juntos el significado de esta temporada única que nos invita a avanzar hacia la luz divina. Así que, prepárense para una experiencia espiritual que transformará su espera. Oración poderosa. Aquí, en tu presencia, Señor, me encuentro ante la majestuosidad del Adviento. Un tiempo que me estremece, lleno de emociones, donde el corazón se conmueve y se prepara para la llegada de algo nuevo. En este Adviento, avivado por las llamas del deseo, dejo que la melancolía despierte y despliegue sus memorias, tejiendo una manta de gratitud por el pasado. Adelanto mis pasos en este Adviento, renovando mi esperanza. Abrazo este esperar, que es siempre el mismo y siempre nuevo. Reconozco que el esperar es más que una mera acción, es una afirmación profunda de mi existencia. Esperar, ese acto que refleja la necesidad intrínseca de alcanzar lo que parece inalcanzable, de esperar lo inesperado con mis propias fuerzas. Aquí, en este Adviento, avanzo, enfrentándome a la paradoja de esperar lo inesperado. Ejerciendo la esperanza para vivir plenamente, comprendiendo que ser es esperar. Dirijo la mirada de mi corazón hacia este tiempo especial, con la llama del anhelo ardiendo intensamente, luchando contra temores y esperanzas para que la luz de la esperanza ilumine el primer paso. En este Adviento, me encuentro movido, atemorizado, expectante y enamorado. Tu llamado resuena como la verdad más genuina, la única realidad de mi espera. No te pido que te fatigues, Señor, sino que continúes llamándome, llegando a mí y viniendo a mi encuentro. Aquí estoy, avanzando hacia ti en este Adviento, listo para recibirte. ¡Qué privilegio es caminar juntos en este Adviento! Espero que esta oración haya encendido la llama de la esperanza en sus corazones, recordándoles que avanzar hacia la luz divina es un acto de profunda conexión espiritual. Prepárense para el viaje que transformará sus vidas. Avancemos juntos hacia la luz del Adviento.